José de Ocoa, Radamés Segura, coordinador de la campaña del Partido de la Liberación Dominicana, garantizó el triunfo de los candidatos de esa organización por las alcaldías de esa demarcación. Segura habló tras encabezar un taller de redes sociales en la ciudad de San José de Ocoa, donde indicó que esa entidad política mantiene las expectativas de ganar en esa provincia, así como en San Cristóbal y Peravia. El municipio cabecero, que es un hombre actual alcalde y proviene de la fila del Partido Revolucionario Dominicano. También va a repetir, tenemos un caso extraño, de que en los tres municipios, los tres candidatos han sido alcaldes primero. Cada uno de sus respectivos municipios y vamos a volver entonces a la campaña. Segura sostuvo además que el Partido Morado posee la supremacía en todas las provincias del país, ya que es la organización política mayoritaria de la República Dominicana.